Se requirieron de tres meses para que Bogotá saliera de la situación tan crítica en la que se encontraba, con una ocupación bastante alta en lo que respecta a las camas de las distintas unidades de cuidados intensivos en la capital. Sin embargo, este jueves 15 de julio, la alcaldesa Claudia López reportó una disminución al 84%, lo que significaría que la ciudad ya no se encuentra en alerta roja. Después de tres meses dolorosos, bajamos el 84% de ocupación UCI y salimos de alerta roja. El COVID y sus peligrosas variantes siguen. Quienes convocan a nuevas marchas deben ser conscientes del enorme costo en enfermedad y fallecimientos que tuvo romper el Pacto de Cuidado Colectivo, publicó la mandataria a través de su cuenta de Twitter. Con esta reducción, López pidió a los sectores que convocan a manifestaciones ser conscientes de la cantidad de decesos y casos diarios que hubo durante las aglomeraciones a lo largo de la capital. También comentó que todos los ciudadanos deben continuar con los protocolos de bioseguridad, como lo son el uso del tapabocas, el lavado de manos por mínimo 30 segundos, la ventilación en espacios cerrados y a asistir a los puntos de vacunación en el momento indicado. La mandataria alertó sobre la variante Delta, advirtiendo que ya debe encontrarse en Bogotá y que en algún momento podrá ser el dominante no solamente en la capital, sino en todo el territorio nacional.